¡Pua! Me ha matado. De un golpe. ¡Pua! Justo cuando iba a morir él. Carga, anda. Mejor no voy por ahí. Mejor no voy por ahí. ¿Cuándo he guardado la última vez? Ah, bien. Antes de matar a este alce. No lo voy a matar ahora, porque parece que me trae mala suerte matar alces. ¡Puf! ¡Qué susto me dio el maldito oso! Ah, los lobos sí que los puede matar. De un golpe. ¿Cuánto queda? Poquito. ¡No! ¿Y esto qué es? Torros de no sé qué. No sé qué, Heim. Ahorita Holocard. ¡Wow! Es que ya tengo un montón de cosas descubiertas. Y solo he visto esa parte del mundo. Mirad lo que hay por ver aún. ¡Wow! Me quedan cientos y cientos de horas en este juego. Hasta que llegue el Star Wars Online, que me viciaré a él, supongo. Aunque este juego mola más, pero el otro es online. Y eso compensa... ¡Ey! Sí, anda. ¡Toma! ¡En el GP! ¡Peto! ¡Un zorro! Tranquila, no te voy a matar, zorra. Ahí hay una cueva, creo. ¿Dónde estaba el oso? Voy a guardar a ver si me lo puedo cargar. Porque es que apetece matar a un oso. De hecho, podría sacar mi... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! No, no podría sacarme. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pum! ¡Fush! Sí, sí. ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Pociones? 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 ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trofeo! Tengo que tirar cosas. Pero tengo un trofeo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡He matado a un oso! ¡Cómo malo! ¡Me merezco una ola! ¡Uy! ¡Ya está amaneciendo! Espero que el sol no me mate. Lo digo por tercera vez, creo. Pero bueno, he descubierto algo. Cueva de Ribera Melosa. ¡Meh! No sé qué significará eso, pero... Es una cueva. Por explorar en el futuro. Algún día. No creo. No me dará tiempo. Pero si había un oso en la entrada es que seguramente dentro habrá algo importante. Por ejemplo, un... Glifo de esos de palabras de dragón o... Algo por el estilo. O música del primer... O sea, del primer no. Del cuarto juego. Del juego anterior. ¿Esto es? ¿No? Bueno, sí. Guardo. Es muy pacífico. Es muy pacífico. Pues que... Yo. Yo. Yo molo. A ver. Una tienda. Antes que nada. Eso está un poco destruido. Y... Y... ¿Una tienda? A lo mejor un mapa local. Posada. Guarda actual. No. No hay nada. ¿Esto es una tienda? Uh. Ah, sí. Sí que soy un vampiro, me parece. Maldita sea. Uy, uy, uy. Parece que... Oh. Maldita sea. Granja. No quiero ir a la granja. Quiero ir a una tienda. Anda. Un aserradero. Casa destruida y la posada. Ah, hay gente por ahí. Hola. Este debe de ser el peor lugar de Skyrim para llevar un aserradero. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo con tanto oso suelto? El negocio se está yendo a pique. Mi aprendiz nunca me hace caso y ahora se habla de dragones. Si no hubiera invertido hasta la última pizca de oro que tenía en el aserradero, ya me habría ido de paraje de Ibar. Los barbas grises no se acercan a mí y yo no me acerco a ellos. A mí me vale así. ¿Bromeas? Esos malditos bichos me van a dejar sin negocio. Mira. Traeme 10 pieles de oso de cualquier lugar de Skyrim y estaré encantada de pagarte por reducir su población. ¿10 pieles? ¿Sabes lo que cuesta eso? ¿Has visto alguna vez lo que los osos hacen con los árboles? Si ponen sobre las patas traseras y los destrozan, arañándolos para marcar su territorio o algo. Ha llegado el punto en que tengo que barrer todo Skyrim en busca de árboles y lesos del tamaño adecuado. Me cuesta mucho tiempo y dinero. Meh. Y ahora dales a esos estúpidos osos lo que se merecen. Vale. Casa de Klimek. No quiero ir ahí. A ver si en la posada puedo vender algo. No hay comerciantes aquí. No me lo creo. Ah, pero soy nivel 6 ya. Espera. Tengo que subir de nivel. Salud, por ejemplo. Tengo mucha menos salud por lo de... Joder. Tenía que ser vampiro yo. Muy mal, muy mal. Espera. Locuencia. Sobor, no. No. Precios mejores. Un 10% con los exopuestos. No puedo, no puedo. Ahora quiere 20 en qué. Voy a usar esto. ¿Por qué no puedo? Quiere 30. ¿Pero cómo? Voy a aumentar mi elocuencia si no puedo aumentar mi elocuencia. No entiendo. Todos los mercaderes del mundo obtienen 1000 de oro para comerciar. Vale. Abrir cerraduras. No me sirve. Discreción. Arma dura ligera. Arquería. Una mano. No puedo usar esto, ¿no? ¿Está que es? Bueno, bueno. Pues tengo un 95. Sí. Ah, ¿esto ya lo tengo? Sí, eso ya lo tengo. Me temo. Arrasar. ¿Está que es? No quiero arachas de guerra. Mazas tampoco. Estaques con las cosas. Cuánto me parece. Tomas de causar un daño crítico. No, no quiero nada de esto. Más cosas. A dos manos, ¿no? Bloquear tampoco. Arma dura pesada, ¿no? Erraría, ¿no? Erraría, no he dicho. Encantamiento, alteración, restauración, destrucción. ¿Qué hace? Destrucción. Es que hay que ver. Otra cifra, supongo. La mitad de magia. No. Ah, porque siempre salgo sin querer. Pero quiero elocuencia. ¿Por qué no puedo...? Err. ¿Cómo puedo ir detrás? Sí, así. Alquimia. No. Tendría que usar... A una mano. Espadas. ¿Pero qué es esto? Ráfaga doble. ¿Qué es con doble? No. No uso doble arma, lo siento. Cuchilla. Cuchilla. Ah, esto es de lo más difícil. ¿Qué haces? Cuchilla. Pero, ¿cómo puedo...? Quiero elegir cuchilla. Ah. Sí. Demonios, qué difícil es. Vale, esta taberna es idéntica a la otra. No tienes pinta de peregrino. ¿Por qué te molestas en visitar paraje de Ibar? Porque quiero vender cosas. Yo en otro lugar no me acercaría al túmulo que hay al este de la ciudad. Está embrujado. Uh. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? No, quiero venderte. Oh, demonios. En serio no hay vendedores aquí. Los Barbas Grises son un grupo solitario. No creo que se hayan aventurado nunca fuera de su monasterio. Tenemos al peregrino ocasional de camino hacia la cima. Pero casi todos han vuelto decepcionados. No hay mucho más que contar. Los túmulos están encantados. Y deberías evitarlos. ¿Ha sacado ese papel o trapo de dónde? Yo he jugado de sus hábitos con mis propios ojos. Cuando me miró, te juro que me atravesó el alma como si fuera mantequilla. Afortunadamente, parece que no sales de los túmulos. Creo que los custodian. La verdad es que no me viene nada bien para el negocio. ¿Quién iba a querer una habitación cerca de un túmulo encantado? Si crees que hay algo que puedas hacer, por mí encantado. Hace cosa de uno o dos años, un tipo llamado Windelio vino por aquí. Dijo que era una especie de cazador de tesoros. Yo le avisé de que no fuera al túmulo, como ya te he avisado a ti. Durante la noche siguiente oímos gritos que procedían de allí. Y así quedó la cosa. Nunca volvimos a verlo. ¿Dónde puedo aprender magia? No me interesan los que practican la magia. No sirven para nada a los suyos. Están muy al norte, en Ibernalia. Y eso me parece bien. Ni siquiera me gusta que nuestro Jarl tenga un hechicero en la corte. Bueno. Cuando estés en el túmulo, mantén los ojos bien abiertos. Así es como caen todos. ¿Has hablado ya con Fastred? ¿Con quién? Wilhelm, créeme que si pudiera me la llevaría de aquí mañana mismo. Pero Klimek aún tiene mucho que aprender. Klimek es algo. Deberías escuchar a tu corazón. Klimek les trae comida cada varias semanas. Si el tiempo lo permite. Aparte de eso, no arman mucho ruido. La verdad es que no sé mucho de ellos. ¡Qué conversación tan aburrida! Esa cosa es malvada, Lindley. Te dije que te alejaras de allí. Lo siento. Tenía curiosidad. No me creía las historias. Nunca más volveré a ir por allí. No lo hagas. Prometí mantenerte a salvo. Y no voy a incumplir mi palabra. Discúlpame, mi señor. ¿Te gustaría oírme tocar el laúd? Toco el laúd. Si te apetece oír alguna cosa, solo cuesta cinco piezas de oro. Timadora. Está en otra casa. Pues sal de este pueblo. ¿Por qué me envidias? Joder, no puedo vender nada aquí. ¿Qué? No quiero nada. Quiero vender cosas. Pero es que aquí no puedo. Tendré que irme de vuelta. Eso. Ahora soy un vampiro. No quiero abrir la puerta, gracias. A ver, voy a usar el viaje rápido para volver a mi casita. No, no, no. Quiero volver a Kauzeboskozo, sí. ¡Un martillo! Ah, hogar dulce, hogar. Pongo pinta de vampiro ya. No. A ver, ¿dónde está mi amigo? No, esto no es. Esto es. A ver. Muchas gracias por encargarte de esos ladrones. El Kauzeboskozo ha vuelto a la normalidad. Así mucho mejor. Te queda bien. El día mejora cuando estás cerca. Pero no lo tires, se lo escapullo. Tú y yo somos los únicos de por aquí que no son completos idiotas. Sí, sí. Que tienes a la venta. Bueno, de todo un poco. A ver, quiero venderte tonterías. Armas para empezar. Esto me lo quedo. Las flechas de nórdicos, ¿te las vendo todas? Sí. Esto te lo vendo. Atuendos. Esto no me sirve de mucho, voy vendértelo. Mmm. Hmm. Sí. Así se queda casi sin oro y yo me quedo con pasta. Hasta la próxima. A ver, ¿cuánto tengo? 2368, no está mal. No te lo tomes a mal, pero no tienes muy buenas cosas. ¿Qué haces eso? No vendemos importaciones de la isla de Estivalia, ¿verdad, Lucano? Me temo que no. De acuerdo. ¿Estás seguro? Quizá deberíamos... La verdad es que no es una de mis prioridades. Camila, por favor, concéntrate. Por supuesto.